Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy tengo aquí un montón de libros, este no era el vídeo que tenía planeado, pero preparando otra cosa y mirando la estantería se me ha ocurrido hacer esto, así que a ver qué tal sale. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? No me he preparado el vídeo de esta semana porque yo estaba preparando otro vídeo, pero según estaba viendo algunos libros en la estantería, pues he pensado en hablar un poquito de esto y he visto algunos libros que a mí me gustan mucho y me ha surgido un poco el pensamiento de por qué me gustaron estos libros y muchos de ellos tratan temas que no están tratados habitualmente o que cambian un poco el rol de lo que estamos acostumbrados a ver o tratan temas que normalmente se callan, temas de los que nos gustaría hablar y de los que no hablamos porque preferimos callar. Entonces, tengo aquí una pila de libros y este vídeo va a ser un poco eso, pues hablar un poco de eso, de libros que tratan temas distintos, que tienen a personajes diferentes, que creo que tratan temas necesarios, que tratan temas muy diversos y que ayudan un poco a ver la realidad, para mí, de una manera mucho más real y mucho más acorde con el mundo en el que vivimos. El primer libro del que me gustaría hablaros, y es un poco, un libro en el que he pensado mucho últimamente, es Buenos Presagios, de Neil Gaiman y Terry Pratchett. Y es que este libro es un claro ejemplo de cómo no hay bien ni mal, nada es perfecto, y que hay muchos tonos de grises entre un extremo y otro de las opiniones. Es un libro que me encantó, más me gusta la serie y creo que el tema de esa dualidad entre el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal, como una persona que intrínsecamente tiene que ser buena, como es un ángel, o una persona que intrínsecamente tiene que ser mala, como es un demonio, tienen esos conflictos dentro, entre el bien y el mal. Me pareció un tema interesantísimo, creo que el libro es muy divertido, y quizás esto está un poco traído con pinzas, pero a mí es algo que me llamó mucho la atención de este libro, y que sobre todo visualmente, cuando vi en la serie, me gustó mucho. Ese conflicto constante entre lo que está bien y lo que está mal, y lo que se espera de nosotros por ser o tener la imagen que tenemos. Aziraphale es un ángel y se espera que solamente haga cosas buenas, y Crowley es un demonio y espera solamente de él que haga cosas malas, y no es así, porque ninguno somos perfectos. Luego, por otro lado, es un libro que me encanta cómo trata la amistad, la relación entre ellos es genial, la relación entre ellos a través de los siglos es toda una historia de amor y de amistad que me parece maravillosa. Es un libro que os recomiendo un montón, yo la serie la he visto tres veces, y me encanta, y cuanto más la veo, más me gusta. Y creo que es un libro que bajó una patina muy divertida, porque es un libro divertidísimo, los dos autores se lo tuvieron que pasar súper bien creando esta novela. Creo que es un libro que tiene un fondo muy, muy, muy interesante y que da muchísimo, muchísimo para reflexionar. De verdad, os lo recomiendo un montón. Hablando un poco de amistad, entre Crowley y Aziraphale, en este caso, me gustaría recomendaros Tan poca vida, de Yana Yanagijara, creo que se llama la autora. Está publicado por Lumen, es un tochal, tiene mil y pico páginas, y ya sabéis que lo leí el año pasado durante el confinamiento. Y fue un libro que me encantó. Y fue un libro que me encantó por cómo trata ciertos temas que normalmente se idealizan, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí hay algo de Tan poca vida que me gustó muchísimo, que es cómo trata el tema de la paternidad, cómo es la relación con los hijos, cómo tú esperas muchas veces que tu hijo sea perfecto, y lo único que tienes que esperar es que tu hijo sea una buena persona y una persona feliz. Y ese es un tema que es un tema secundario, quizás en Tan poca vida, pero que a mí me llamó muchísimo la atención, y que como madre me pareció que está tratado desde un punto de vista muy realista. Y las frustraciones de los padres están tratadas de un modo muy realista, cómo tú esperas, 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 y lo único que tienes que esperar es eso, que tu hijo sea una buena persona y que sea feliz. Y otra cosa que hay en Tan poca vida que me gusta muchísimo es el tema de la masculinidad, de la amistad entre hombres. Cómo todos los protagonistas son hombres que no tienen miedo a decirse te quiero, a abrazarse, son hombres con una amistad que perdura a través de los años. Es un libro que rompe un poco el canon de la masculinidad, que estamos acostumbrados a ver en ciertas historias, en ciertos libros. Son hombres, nos dan una visión muy sensible de la masculinidad, son hombres muy sensibles, muy centrados en el mundo del arte. No sé, a mí fue un libro que quizás en sus temas principales me resultó un poco, no más indiferente, sino sus temas principales no me llegaron tanto, pero sí que sus temas secundarios me llamaron muchísimo más la atención. Hablando de amor también, creo que un libro que habla del amor y además con un testimonio real, porque son unas memorias, y que habla del amor como algo muy diverso y que no es algo que podamos meter en una caja y ponerle una etiqueta y decir, esto es amor. Fuimos unos niños de Patti Smith, son las memorias de Patti Smith, ella cuenta cómo se va convirtiendo en una poeta y en una cantante de éxito y de, sobre todo, lo que se centra un poco en sus memorias es en la relación que tiene con su amigo y con el que fue su pareja sentimental durante muchísimos años. Y cómo esa relación va cambiando, cómo se quisieron muchos como pareja sentimental, cómo se quisieron mucho como pareja artística, hacían un combo artístico muy interesante, cómo a través de los años esa relación cambió y fueron amigos. Y creo que es un libro que habla del amor en toda su diversidad y como algo, ya os digo, que no podemos etiquetar, ponerle una etiqueta y meterlo dentro de un frasco, meterlo dentro de una caja y decir, esto es amor, o esto es o esto tiene que ser una relación de pareja porque todo es muchísimo más abierto. Y como decía un poco antes, hablando de buenos presagios, nada es o blanco o negro, entre medios hay muchísimos tonos de gris. Otro tema que sabéis que a mí me encanta muchísimo es la maternidad. La maternidad es un tema que me encanta y me da mucha rabia como a lo largo de los años se ha idealizado, idealizado, idealizado y nos han metido en la cabeza que la maternidad tiene que ser perfecta, que el embarazo es una cosa maravillosa, que tener hijos es perfecto y no tiene nada malo. Y como muchas veces las madres, y no me incluyo, porque yo ahí no me incluyo, muchas veces las madres se callan lo malo para dar una buena imagen y para seguir idealizando esa maternidad que no es para nada ideal. Ser madre es una cosa muy bonita, pero también es una cosa muy dura y muy difícil. Ya sabéis que yo es un tema que he tocado varias veces en el canal y del que he hablado muchas veces y es un tema que a mí me gusta mucho y aquí vengo a recomendaros dos libros. Por un lado, La mujer borrador, de la editorial Hoja de Lata y por otro lado, Un feliz acontecimiento. Esto está publicado por la editorial Malabar. Están publicados por... son dos autoras francesas. Os lo dejaré todo en la cajita de información para que lo veáis porque no se pronuncian el nombre. Y hablan de eso, de cómo tú te quedas embarazada y esperas que todo sea perfecto porque la sociedad te ha dicho que todo eso es perfecto, pero no es así. Muchas veces se pasa muy mal y es muy complicado. Y el choque entre lo que tú esperas de ser madre y lo que luego es ser madre y lo que luego es la vida en casa con un niño pequeño, el rol que tiene la madre dentro de casa. En Un feliz acontecimiento se trata mucho ese rol de madre que nunca se despega de ti. Tú a lo mejor quieres trabajar, pero quieres progresar, pero tienes que seguir siendo madre. Y de alguna manera al hombre se le separa un poco más, al padre se le separa un poco más la faceta laboral de la faceta de padre. Pero la madre es la madre. La madre está trabajando y la llaman del colegio y tiene que salir del colegio y tiene que abandonar su carrera profesional porque tiene que amamantar, ha parido, tiene que recuperarse de un parto. Entonces creo que son libros que tratan un tema muy interesante o que por lo menos a mí me interesa un montón. En esta línea también tenéis Canción Dulce, que está publicado por la editorial Cabaret Voltaire y es un... a mí es que me encantó ese libro. Da mucho miedito, desde la primera página sabes lo que va a pasar, pero no aún así deja de inquietarte las 200, 300 páginas que tienen porque no es un libro muy largo y está genialísimo, os lo digo de verdad, os lo recomiendo un montón. Es un libro que no he mencionado mucho en el canal, pero que merece muchísimo la pena. Ya hemos hablado de las madres y de la maternidad y ahora me gustaría hablar un poquito de la infancia y de cómo muchas veces la infancia se idealiza y a mí me gustan mucho los libros que tratan la infancia o la perspectiva de la infancia desde una perspectiva distinta. Bueno, es verdad que los niños deberían de ser felices, pero esa no es la realidad. Entonces me gustaría recomendaros algunos libros que a mí la verdad es que me gustan mucho. En primer lugar me gustaría recomendaros Un hombre bajo el agua de Juan Manuel Gil. Es un libro que sabéis que me flipa y que me gusta un montón porque creo que da una imagen distinta de lo que es la infancia en los pueblos, que siempre está como un poco idealizada. Un pueblo pequeño donde los niños no están tan expuestos como en la ciudad. Y siempre pensamos que en el pueblo un niño va a estar más cómodo, va a ser una vida mejor, pero en el libro se tratan una serie de acontecimientos que hacen que todo el pueblo esté hablando del niño protagonista, de su familia y de cómo eso le condiciona durante toda la vida. Y de cómo el blabla constante, porque todo el mundo te conoce, al final no resulta bueno. Es un libro que me ha gustado un montón, que lo he recomendado mil veces y que hoy os lo traigo una vez más porque no tiene desperdicio. Y también, pues, Mariquita, de mi muy querido Juan, Juanito Libritos, Juan Naranjo, leedlo, recomendadlo. Si tenéis niños en casa, recomendárselo porque es que de verdad, es que no tiene desperdicio, es precioso. Es su testimonio, es la historia de su infancia, de sus años en el instituto, de cómo no encajaba y de cómo el trabajo por encajar y por encontrarse a sí mismo, ya no por encajar, sino por encontrarse a sí mismo y conocer la persona que era, fue un trabajo que tuvo que hacer desde muy niño y de verdad es un relato enternecedor. Es que si además, si conocéis a Juan, si veis sus vídeos y leéis esto, es que es como que empatizáis muchísimo con el texto y es que es precioso. Está escrito desde el corazón y desde las entrañas y de verdad, os lo recomiendo un montón, os lo he recomendado mil veces, pero es que considero verdaderamente que merece muchísimo la pena. Y otro libro que me gustaría recomendaros es La soledad de los números primos. Es una de mis novelas favoritísimas de todos los tiempos, me gusta un montón. Fue un libro que me pareció maravilloso en el momento en el que lo leí. Creo que está escrito con un gusto maravilloso y aquí nos vamos a una edad un poquito más adulta, a la adolescencia, a los años de institutos esos tan peliagudos para algunos niños y para algunas niñas. Yo por lo menos en el instituto, por lo menos en los primeros años, no tengo muy buen recuerdo. Aquí vamos a hablar también un poco de enfermedades mentales, de cómo el protagonista, no recuerdo ahora mismo, pero creo que sufre una especie de autismo, de Asperger, y de cómo eso le condiciona toda la vida. Es muy difícil para él encajar dentro del instituto, es muy difícil para él relacionarse con sus compañeros porque no entiende las bromas que le hacen, no se le da bien la interacción social y vemos cómo sufre acoso en el instituto y cómo eso luego le condiciona para toda la vida y cómo le convierte en un adulto, ya no solamente con un problema, porque el protagonista tiene un problema, sino cómo esa enfermedad al final le condiciona y le crea unas heridas que no sanan cuando es mayor y son unas heridas con las que él tiene que cargar durante toda la vida. Es un libro, ya os digo, precioso, que creo que es necesario, es necesario hablar de los niños que tienen Asperger, TDAH, autismo, que son hiperactivos, a los niños que les cuesta relacionarse con otros niños, que les cuesta la interacción social. Creo que es muy importante que tengan representación en la literatura porque creo que eso ayudaría mucho a entender los problemas y que tengan una buena representación también. Y creo que es un tema todavía por abordar en las novelas con muy buen tino y creo que los autores y autoras deberían deponerse a ello y crearnos personajes con ese tipo de problemas porque puede resultar un campo por explorar muy, muy, muy interesante y que nos puede ayudar mucho a empatizar con este tipo de problemas. Otro libro que me gustaría recomendaros es La lección de August. Es genial, este lo tenéis que conocer. Ya sabéis que August es un niño que nace con una enfermedad extraña, tiene una deformidad en el rostro, se ha educado durante toda su vida en casa y sus padres un buen día deciden que tiene que ir al colegio a relacionarse con otros niños. Es precioso y sobre todo a mí me gusta mucho cómo refleja la vida de una familia cuando uno de los miembros, cuando uno de los hijos tiene una enfermedad que implica operaciones, revisiones médicas, terapias constantes, cómo toda la vida orbita alrededor de ese niño. Y me gusta mucho la relación que tiene con la hermana, cómo la hermana de alguna manera asume que su hermano es más importante, que la enfermedad de su hermano es más importante y cómo ella se queda en un segundo plano, cómo ella procura no agobiar a su madre con sus cosas porque ya está bastante agobiada con las cosas de su hermano. Creo que es un libro precioso. Creo que además hay una edición ilustrada así para niños y es una maravilla. Y ya para cerrar me gustaría hablaros del tema del género. Yo no soy ninguna experta en el tema del género, pero bueno. Quiero recomendaros hoy Orlando de Virginia Woolf. Ya sabéis que es una autora con la que yo tengo un que sí que no. Hay cosas que me gustan mucho y otras cosas que no me gustan tanto, pero Orlando me encantó. Ver al protagonista primero como hombre y cómo un buen día se despierta como mujer y él se sigue sintiendo igual. Ella se sigue sintiendo igual. Por dentro es la misma persona. Tiene las mismas ideas, los mismos pensamientos, las mismas inquietudes. Su corazón, su alma, su mente son la misma. Únicamente que por fuera es diferente. Y ya está. Y cómo la sociedad la trata de forma muy distinta por ser mujer. Y la coarta muchísimo más por el hecho de que externamente es una mujer cuando ella por dentro es exactamente la misma persona. Es un tema interesantísimo. Es una novela quizás un poquito exigente con el lector. Yo creo que es una autora que es, o para mí es exigente con el lector, pero es una novela que reporta muchas satisfacciones. A mí es una novela que me encantó, que me gustó muchísimo y que de verdad os recomiendo una barbaridad. Y El príncipe y la modista. Este lo leí yo por recomendación de Juan. Vi una reseña de él y me gustó un montón. Y es un libro que aboga y habla de la importancia de la diversidad, de la importancia de ser como queramos ser, de la importancia de que todas las personas son válidas, sean como sean, y de cómo las personas que tenemos a nuestro alrededor tienen que aceptarnos y querernos tal y como somos. Es un libro, es una novela gráfica preciosísima estéticamente y creo que si tenéis adolescentes o niños en casa, les puedo encantar, les puedo gustar muchísimo y es genial. Y la tengo aquí en las manos y creo que me la voy a releer esta tarde, aquí al solecito, porque me están entrando muchas ganas de releerla. Y para cerrar ya Las mareas negras del cielo, Dineon Yang, sabéis que es la primera parte de una saga de fantasía que está publicada por la editorial Duerme Vela. El punto fuerte de este libro es el género, el tratamiento que hace del género, cómo las personas nacen sin un género determinado, no son hombres ni mujeres, tienen un género indeterminado. Y en un momento de su vida, a través de la ceremonia de confirmación, ellos y ellas deciden si quieren ser hombres o mujeres o si quieren seguir permaneciendo con un género indeterminado. El libro está escrito en lenguaje nobinario y eso está respetado en la traducción, que está traducido en lenguaje nobinario. Y de verdad merece muchísimo la pena, me parece una apuesta muy interesante, muy necesaria y muy diferente que puede hacer que se os remuevan y os entre curiosidad por temas que a lo mejor no se os había ocurrido tratar. Y creo que es muy necesario que los libros cumplan esta función. Y yo no voy a decir ya nada más este libro porque el vídeo está haciendo muy largo y porque os voy a dejar en la ahí una reseña de Adrián, de Victorian Spirit, que es Canela Fina. Al principio de la reseña habla de sus impresiones sobre el libro, del argumento del libro y al final reflexiona sobre la importancia de la utilización del lenguaje nobinario, de cómo eso nos debería de interesar un poquito más y de cómo puede ayudarnos y cómo debería de despertarnos la curiosidad la utilización del lenguaje nobinario y de verdad que son unas palabras preciosas y son unas palabras que hacen que Booktube merezca un poquito más la pena. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!